Estoy absolutamente a nada de pasarme el nivel Como pueden observar aca A ver donde era, aca era No show bro Literalmente Estoy a nada de pasármelo Estoy a esto, a esto A esto, a esto de pasármelo Literal Hace rato hice una práctica y Dos, dos, literalmente dos Hace rato hice un intento Hice... Dudo intento y gané En total son 227, no claro Pero... Recién nomás hice un intento increíble Casi un mensaje de la primera Pero bueno, ahora sí, mandémosle fruta A ver qué onda Y así, en total Tadadam Tadadam Epipad bien ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien loco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Lo intento boludo. ¡Increíble! ¡Increíble! bien 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 y hermano y el gran demon pero es un gran avance y vamos a pasita a pasita y siempre con toda la actitud muchachos siempre bien estoy muy feliz bien 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 qué feliz estoy la puta madre sí que no se nota ahí pero la verdad que sí estoy feliz muy feliz dónde está esto? bien 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 bien